Bajo dios Maldita sea Yo voy a intentar, yo me voy a meter mañana A ver si esos cofres son... Eh... di... Pues es que no entiendo No entiendo Yo tampoco Pues yo no se si Es del día que... Es verdad que me han dado 3 mods distintos pero coño Oçeaaaa Definitivamente porque necesitan Un audífono nuevo porque... Yo creo que eso es lo que esta jodido Porque dije algo y no se entendió Dijo chajajajajaj Que... Que... Que me han dado los 3 mods distintos pero No entiendo por que me dan eso nada más. No te puedo dar la solución. No, no le voy a dar nada a Carlito. A ver si mañana, después que tengo que hacer un par de cosas ahí del trabajo, ¿y? ¿Tú compraste cuál? ¿El Turtle Beach? A ver si hay porque... O sea que la gente agota todo. Ya está abierto. Sí, pero como que de momento cuando frena ahí, vi a Los Becks. Como cuando yo llegué allá abajo, empezaron a caer bolas, pero no era nada. Es que no sé, como que me quisiera comprar algo. No sé qué carajo comprarme esto. No tengo nada que me interese ahora mismo así. No que no me interese, sino... No encuentro algo que de verdad yo diga, coño, me voy a comprar esto. Comprate... Porque juegos no voy a comprar porque ahora mismo no lo voy a jugar porque lo que juego es esto. Comprate este... Comprate este... Si yo estuviera solo, que no tuviese a Ema... Hubiese comprado al menos un juego o dos. Ahora para finales de año. Para estos días así de despedir de año y eso, que... Voy a estar... Hubiese estado... En mi casa sin hacer nada. Pero yo no iba a salir para ningún lado. ¿Sabes tú? No. No, no, no. No, no, no. Esa. Te aparece un tostón. No, mi hijo, eso. Bueno, hay cosas que de verdad... Me trae... Tirando a la YouTube. Ahí vienen, ahí vienen. Coño, que muchos ya tardaron en llegar. A ver, me trae el Stats y... Si, si se me olvidó... Traerme el Boyd. Lo tiene Boyd. Si. Porque lo que venimos va a ser Champions, pero... ¡Carajo! ¡Mira, cabrón! Están activándome la YouTube. ¿Dejara allá abajo? Demasiado de lejos. ¿Qué cosa? ¿La ganan nada? Me la tiré el carajo. A ver si puedo matar a este de acá. ¡Carajo! Me estoy quedando sin bala de la YouTube. Es guay ahí. ¿Eso le subió la vida? No. No. Y me quedé sin bala de la YouTube. Ahí viene el Champions para acá. Madre mía. Que se lo congele. Ahí está el otro cabrón. Jodiendo conmigo. Yo sin bala. Dale la vuelta a eso. Fuck you. Papi. Tú no entiendes. Y salieron los otros minotauros. ¡Mira para allá! Y el novabón hizo ahí una curvatura. No sé qué carajo le dio. No sé que los dos de esos se jodieron. Eso es lo único que sé. Parece que se dividió en dos. Y volaron en canto dos. Como Pedro pica piedra. Que picaba la bola en dos. Ah sí. La de bowling. Mira. Los dos de aquí abajo. A ver de ahí. ¿Dónde va? Ah no. Estos son dos. Dos cheris. Entonces te vas a tirarle de esto. Porque hay un montón de bala. Se jodió de eso. No necesito balas de la YouTube. No hay nada. Pues todo eso. Bueno. Yo llevo a poner unos especiales. ¡Hijo de Dios! Voy a coger estas balitas. Que hay aquí. Ah mira. Aquí hay unas cuantas. Yo creo que aquí hay un montón heavy. Para después. Cuando esté llegando el cabrón. Aquí no aparezca ninguna. Lo que debemos de hacer es. Si llegamos allá. Si nos mata. Te sabes. Si volvemos en Dread. A ver si se nos va a dar. Si es que necesitamos en Dread. Otra técnica. Esa es la técnica. 36%. 36%. Ponte el escudo. Si te lo tienes que poner. Debe estar jodiendo. Otra cosa que debemos incluirle. Cuando subamos el video. Si lo hacemos Platinum o no. Porque esotérica hace eso. Yo lo pongo a ver. A mi se me olvida. Pero cuando vi que subió el de esta semana. Puso eso. Y dije. Coño. Eso. A lo mejor valga la pena. Porque. De este. Este. El mío no ha cogido tanto view. Y ahora no he llegado ni a los 100. No he llegado ni a los 60. Yo creo. Yo creo que. Hasta ahora. El ordeal con map view fue. El broad haul. Creo que fue. O el de la semana pasada. No me acuerdo. Uno de los dos. Vanca pa'l carajo pa'l carajo. Para allá. Lo de la semana pasada. 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 y estos cuando estén jodidos se suben la vida por el escudo está por el papi que ahora vamos contigo esto le toca y también están en esta trinchera cuidado que están disparando la nave está atacando con tus amigos los snipers con la primera guerra mundial en las trincheras metido los alemanes mira para allá todo lo que hay ahí son dos balas las jodidas youtube ahí están muriendo unos cuantos se defiende con la narquía se venta la bola y murieron unos cuantos más si usted se pone el escudo ahora me quedé sin vaga la youtube cuidado que están tirando las granadas todo lo queda coño son duros me los puse la granada ahí que jodienda el del cabrón escudo pero si se estuviera quieto es que me mato el que está por allá del cabrón escudo ese este cabrón si con unas balitas que hay aquí está bueno para escribir la canadora como le va desesperado por salir es donde se metió el cabrón este del 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 el que matan si donde está en la parte de atrás en la parte de atrás jodido ahora vienen estos dos el escudo de fuego Recuérdate que Se jodieron todos Que me mató Supuesta y alegadamente el champion Supuestamente Oh si No vas a hacer nada Congelado De acá arriba Que no vayan a disparar A lo que está al lado tuyo Déjame entonces Resolver el asunto De aquí De aquí Se supone Que no nos pueda ver Carajo pero donde Mira uno ahí Y se murió uno Y ahí está tirando los mifiles Para acá arriba Yo me jodí Ahí Para la palanca Mira Ya Cantil y luego que te trae de ti Se vi en esta condenación Siguen muriendo Los cachojos Los cachojos y todo esto Se murieron Si, efectivamente aquí la acera Es lo mejor que pueda haber Si acaso Creo que viene un champano Si, los son allá abajo No, yo creo que son los de allá abajo O sea, no fue mejor que cuando Lo hicimos la primera vez Esto increíble El hielo ese jode Ahí, se mete ese en el medio Se jode Lo que tienes que cargar en este momento ¿Por qué tienes que cargar en este momento, cabrón? A los tres los mate con un tiro Para que no peleen La caja esa Que se revienta Me retiré con la Jotun ¿Qué porcentaje llevamos? ¿Qué porcentaje llevamos? Se jodió Se jodió en el incendiario Se jodió en el incendiario ¿Qué porcentaje? Se jodió en el incendiario Se jodió en el incendiario ¿Qué porcentaje llevamos? ¿Qué porcentaje llevamos? tengo hoy está funcionando el hielito y estoy sin balas de la acera aquí hay un champion del triángulo cuidado es que como el cabrón lo que tiene es la minigun se avientan el tanque que tiene al lado aquí abajo hay un cabrón y aquí le meto se jodieron todos esos que están ahí jodió te embelequeo de la mierda de iglesia ya que el ponde va ahí le metí al al drill que carajo hay aquí un perro y voy sin baraja eléctrica baby way ustedes quieren probar si se mueren se jodan y nos pega un tiro gigante y nos destruye todo esto que cojones que voto mira joining allies pero este estúpido ninguno suelto balas heavy para mi si donde caramba están y nos van a atacar donde es que ellos salen aquí en la esquina reporters hermano se fue vamos a yo tu guardo el tornado para lo último si, eso estaba pensando exacto que se vaya rápido y se va pa'l carajo también porque no se quedó donde carajo están los vex se cagaron ya esta el ahí con el tornado detrás de el se cagó en su madre quien te dijo a ti que tenemos que esperar hasta las 12 de una de la mañana cabrón es que esto es lo oficial cabrón y mira el tiempo esto es increíble y los puntos esto y y y y y y